de la mañana con 21 minutos y al inicio de esta emisión le informábamos acerca de un incendio estructural en Ciudad Peronia de la zona 8 de Villanueva, donde lamentablemente cobra la vida de un niño de tan solo 10 años. Se identificó como Emanuel García, así mismo se informa que dos personas fueron trasladadas directamente al hospital Roosevelt. Ya contamos con declaraciones por parte de bomberos voluntarios, Víctor Gómez, que nos tiene los detalles acerca de este lamentable incendio que cobra la vida de este pequeño de tan solo 10 años. Asimismo, también se informa que dos viviendas fueron afectadas y consumidas por las llamas. También bomberos voluntarios trabajaron horas en el lugar con varios galones de agua para poder sofocar las llamas. Ya contamos con las declaraciones por parte de Víctor Gómez, por parte de los bomberos voluntarios, quien nos tiene los detalles acerca de qué fue lo que pasó directamente en la zona 8 de Villanueva, donde este menor de edad fallece al registrarse este incendio, la cual consume dos viviendas. Escuchemos. Al teléfono número 122 de bomberos voluntarios ingresaron llamados telefónicos indicando de un incendio estructural, el cual se había ubicado en la colonia Nueva Jerusalén, de la zona 8 del municipio de Villanueva. De inmediato fueron destacados elementos de la Cien Compañía de Ciudad San Cristóbal al mando del oficial González, quienes procedieron a atacar el fuego por dos lados, esto para evitar que las llamas se propagaran a las casas vecinas. Para sofocar el fuego fue necesario utilizar 2.450 galones de agua. Además, paramédicos de la ambulancia 1342 al mando del oficial Álvarez brindaron soporte vital avanzado a una persona quien presentaba quemaduras en un 90% de su cuerpo, por lo que de inmediato se le trasladó al centro asistencial. Ya tenía usted los detalles por parte de los bomberos voluntarios, pero cabe mencionar también que se hizo el llamado directamente a los bomberos municipales departamentales, quienes llegaron al lugar para poder sofocar las llamas y, por supuesto, brindarle la ayuda y el apoyo a estas personas que quedaron con quemaduras de segundo grado, quienes fueron trasladados directamente a un centro asistencial. Así también se informa que utilizaron 1.450 galones de agua para poder sofocar estas llamas que estaban consumiendo las dos viviendas que se encontraban en la zona 8 de Villanueva, directamente en residenciales Jerusalén.